Subí en el episodio 9, Carita Feliz de su serie Y aquí aparece un tinto Y aparezco yo Eh, bueno, este, no lo he visto No sé por qué dice aquí No sé por qué está aquí la línea roja Pero bueno No sé por qué Carita Feliz dice que no me gusta la serie O sea, no me gustó No me gusta Porque, pues, las cosas raras Que aparecen en algunos episodios, pues Más que serie, parece una especie de Bueno, sí es una serie Pero es como Pero bueno Por fin derrotó al jefe Uy, yo estoy aquí Yo, aparecí yo Yo, 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 aparecí Y también está un guito Aparece un tot Ah, sí, me ha quitado los sonidos Los sonidos y por el revés está Una pregunta ¿Estaba llorando o se estaba riendo? ¿Estaba riendo de maldad? ¿Estaba llorando o estaba riendo? Está llorando, ¿no? No, no, sí Es roma ¿Qué? ¿Cómo que fin? ¿Qué? ¿Cómo que fin? Esto debe ser un error Pero qué rayos Está señalando ¿Qué es esto? Está señalando Ah, yo pensé que estaba haciendo las señales Estas de bloque Listo, ya me encargué Tanto de todo mundo Pac-Man Pac-Man, Pac-Man, baby Pac-Man Pru, 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 pru ¡�, prdru, pru, 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 pru! ¡Estás mal névil! Solo falta snuffle Snuffle, 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 snuffle ¿Y eso? ¿Qué? Es snuffle ¿Qué es eso? No sé qué río Vamos a seguir Un momento, un momento Un momento, eso me resultó familiar Esa canción me resultó familiar No es la de Drone Adventure Mira, mira, escúchenla bien Vamos a hacer ahorita una comparación Ah, si, 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 si es, mira Chicos, miren, 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 miren Si es, si es, chicos, si Si es, mira, ahorita lo vamos a ver Es que es uno de los videos más antiguos de Carlitos Feliz Uh, pero de los más antiguos Sí, mira, este, este Sí, miren, miren, miren Ah, pero antes dejemos revisar los comentarios ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! 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 quitaron, por favor, me la quitaron.